Seguimos, aquí está San Judita Estadeo, un santo muy milagroso. Ay, San Judita, cuídanos y protégenos. Que la luz de tu Espíritu Santo sea derramada también en nosotros en todo momento. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla de la vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímelo Dios, pedimos suplicante y tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno como el divino poder a Satanás. Y a todos los espíritus inmundos que andan buscando la perdición de las almas, así sea. Amén. Aquí tenemos también. Permítanme que me acercar un poquito. Ay, qué dura está. Vamos a entrar a un lugar donde no voy a hablar solamente. Vamos a estar en silencio. Gracias. De aquí no me muevo si no me hablas, Señor, si no escucho esa respuesta. Gracias. 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 Gracias.